Este es el torniquete que te recomiendo como tu primer torniquete, con sistema BOA. Fácil, rápido de poner y muy intuitivo. Con la cinta lo suficientemente larga para no tener que desmontarlo en ningún momento y ponerlo con una sola, fijaos en el anillo en D para hacer un apriete seguro. Entonces la etiqueta de originalidad y el time para colocar la hora. La pierna, colócalo en la parte más alejada de la extremidad, evitando el canal de Hunter y ahí haremos un primer tirón y el apriete hasta detener el sangrado. Fijaos qué fácil se desmonta, o así, o así, hacia arriba. En el brazo detecta el punto de sangrado y vamos a colocarlo 5 a 7 centímetros por encima de la herida. Ante la duda o en zona no segura, iremos a la zona axilar, pero ojo nunca encima de la articulación. Bueno, pues este torniquete es un 3 en 1, no solo para adultos, sino también para bebés, niños, incluso perros. Fijaos, mi Tora se presta a todo. Bueno, pues ya sabéis, un torniquete perfecto como primera opción para personal no entrenado.